Providence, Nueva Inglaterra, senadores estadounidenses de Nueva Inglaterra quieren otorgar a la langosta otro día nacional de celebración. Leer más, niño sufre rara enfermedad que convierte su piel en piedraja han presentado una resolución para designar nuevamente el 25 de septiembre como el día nacional de la langosta para honrar las contribuciones económicas, históricas, culturales y culinarias de las langostas. Foto, a pelear más, video mujer se horroriza por extraña criatura que surge en casa. La resolución está dirigida por los senadores estadounidenses Maynangus Kim y Susan Collins quienes dicen que honra no solo a las langostas sino también a las personas que las cosechan, envían y cocinan. Foto ilustrativa, Pixabay el senador de Rhode Island, Jack Reed, dice que espera que el Pleno del Senado lo apruebe por unanimidad como una forma divertida y sabrosa de honrar a los pescadores de langosta y su captura. Maine encabezó la nación en desembarques de langosta americana en 2016 con 60 millones de kilogramos valorados en casi 540 millones de dólares, seguidos por Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island. Esta nota, Nueva Inglaterra Día Nacional de la Langosta Senadores Celebración a la Pesca. ¡Gracias!